que no les tomamos ni la temperatura. Ante la llegada de la variante Omicron a diversos países del mundo fueron anunciadas nuevas restricciones. En el caso de Estados Unidos, desde el primer minuto de hoy, entraron en vigor las nuevas restricciones a viajeros que deseen ingresar a la Unión Americana. Entre las normas anunciadas por el presidente Joe Biden están que todas las personas mayores de dos años deben presentar una prueba COVID negativa no mayor a veinticuatro horas, antes serán setenta y dos. Esta norma no aplica para quienes ingresen al país por un puerto fronterizo marítimo en caso de que la persona tenga varios vuelos de conexión para llegar a Estados Unidos y pues se le venza las veinticuatro horas viajando. Ellos únicamente tienen que realizarse una prueba un día antes de abordar su primer vuelo. Además, si una persona se recuperó recientemente de COVID, puede viajar con documentación que muestre el resultado positivo de la prueba viral de no más de noventa días antes de la salida del vuelo y una carta de un médico que indique que ya puede viajar. Sigue vigente hasta el dieciocho de marzo el uso de cubrebocas en aviones, trenes y otros medios de transporte en Estados Unidos. Para quien no siga esta norma, allá sí hay multas que van desde quinientos pesos hasta tres mil dólares, o sea, unos sesenta mil pesos. Los viajeros extranjeros deben contar con el esquema completo de vacunación si quieren ingresar a Estados Unidos, además de haber pasado por lo menos dos semanas de la segunda dosis o la dosis única para poder ingresar, para que consideren ellos que una persona está vacunada, tienen que haber pasado dos semanas desde que terminó su esquema de vacunación. Y recuerde que en pantalla tiene las dosis que sí acepta a Estados Unidos, que únicamente son estas siete marcas. Sputnik, que es la rusa, CanSino, que es la China, no están aceptadas para ingresar a los Estados Unidos. Por su parte, Canadá va a pedir una prueba COVID diecinueve, también negativa, no mayor, en este caso, a setenta y dos horas, cuando lleguen al aeropuerto de Canadá, se les va a realizar otra prueba de COVID y además tienen que presentar el esquema de vacunación completo. Canadá se puso todavía más estricto que Estados Unidos. Prueba antes, prueba llegar, y esquema de vacunación completo. De igual manera, queda prohibida la entrada de viajeros del sur de África, en el caso de llegar de otra parte de África, les están pidiendo que hagan una cuarentena de catorce días. Argentina va a pedir una prueba a PCR negativa, no mayor a setenta y dos horas, también el certificado de vacunación completo. Y nos vamos a Europa, Francia y España van a solicitar también prueba COVID negativa, no mayor a setenta y dos horas, presentar el esquema de vacunación completo, y también está prohibido el ingreso de personas que vengan del sur de África. En el caso de Alemania, los viajeros deben presentar una prueba COVID negativa, no mayor a cuarenta y ocho horas, el esquema de vacunación, y todos los viajeros tienen que realizarse una cuarentena de diez a catorce días, vacunados, y con prueba catorce días, y aterrizando en Alemania, cuarentena, Juan Carlos, ellos sí se pusieron todavía más estrictos. Japón, un cuestionario COVID, prueba negativa de COVID, no mayor a setenta y dos horas, y también Japón, catorce días de cuarentena, aunque estés vacunado, y aunque te hagas la prueba cuando llegues a Japón. Ahora vamos a ver este mapa, como ven pantalla, la mayoría de los países pusieron restricciones parciales y totales para los viajeros, hay dos países que no tienen ninguna medida restrictiva, ahí estamos nosotros y los colombianos, en color verde. Los que vemos en amarillo son los países con restricciones parciales, en rojo son los países que cerraron sus fronteras ante la llegada del COVID-19. A ver, si me dejas el mapa, mi querido Alex, estamos viendo, digo, obviamente Groenlandia, que es un territorio danés, es un territorio de Dinamarca, y que estamos viendo… Juan Carlos, ahora sí les estoy fallando. Yo también les voy a fallar ahí en este mapa. Ahorita le checo. ¿Qué isla es esta que está a la mitad de la isla pintada en amarillo y rojo? ¿Es Nueva Guinea? ¿Será Nueva Guinea? Bueno, no lo sé, a ver si lo podemos checar, pero… Arriba de Australia. México y Colombia. ¡Qué padre! Bienvenidos. Bienvenidos, como si nada pasara. Welcome, amicoron. No, 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 qué cosa. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tiene y ahorita investigamos qué países son, digo, porque si somos buenos en geografía, pero pues no tanto. Bueno, tú más, Juan Carlos.